El productor Omar Suárez aseguró que ha recibido amenazas en contra de él y su familia y procederá legalmente en contra quien resulte responsable. Él lo declaró así en conferencia de prensa horas más tarde de ser clausurado el Teatro San Rafael el viernes pasado. Cinco minutos antes de que colocaran los sellos, también casualmente recibí una llamada en donde se me amenazaba directamente, se mencionaban los nombres de mis hijos, de mi esposa, de la calle donde vivo, en fin, demostrando que tienen información de la manera de cómo me desempeño en mis labores diarios y diciéndome que esto era una situación muy personal y que evidentemente habría consecuencias directamente con mis hijos, que son niños, que son menores, de tengo una hija de dos años, un hijo de siete y uno de ocho. Entonces, me parece que se está volviendo y se está tornando ya de una situación muy personal. En mi celular recibí mensajes directos en donde hacen estas amenazas. Entonces, sí quiero dejar el precedente de que a quien corresponda o quien resulte responsable de estas amenazas, responsabilizo directamente de cualquier cosa que me pase a mí, a mis hijos, a mi familia o a cualquier persona que tenga que ver con mi producción. Es todo lo que yo tengo que hablar, muchas gracias. La cabeza del musical Amor Eterno explicó cómo fue que recibieron la notificación de clausura y cómo procedió. Tenido esa notificación que hoy ya tuvimos y que hoy ya nos informamos, decía el documento básicamente que ante el Instituto Nacional de la Protección Industrial, abreviado o sus siglas INPI, nos solicitaba o nos estaban denunciando de que no teníamos cierto derecho que el INPI tiene la obligación de proteger para presentar la obra de Teatro Amor Eterno. El INPI se encarga de registrar marcas, es la protección industrial, es decir, logotipos, marcas registradas. Amor Eterno, para iniciar, no es una marca registrada, no es una marca registrada ni por el cantante, el maestro Juan Gabriel, ni por nadie de su equipo, ni por nadie en este país ha registrado Amor Eterno, ni un servidor tampoco. Lo que tenemos registrado cada parte es, yo tengo una obra de teatro musical registrada que se llama Amor Eterno, con un folio de indautor y el maestro Juan Gabriel, supuestamente, digo supuestamente porque no conozco el título hasta el día de hoy, se presume que tiene registrada una canción que se llama Amor Eterno ante el mismo instituto, que es el indautor. Ninguna de las dos partes tiene registrado Amor Eterno, porque el proceso para registrar una marca es bastante complejo, no es nada más llegar y decir lo quiero registrar, tiene que haber un por qué. Y como son palabras genéricas, es muy complejo registrarlas. Entonces, al tener acceso a este documento donde dice que van a proteger esta obra industrial, estas marcas, pues definitivamente le solicitan a la autoridad, la contraparte que es en este caso la Sociedad de Autores y Compostores de México, como medida a través de una fianza de un millón de pesos, que se nos detenga las presentaciones. De esto no teníamos conocimiento nosotros. Para que haya un equilibrio ante un tribunal y ante cualquier instancia jurídica, debemos de tener ambas partes conocimiento. No tuvimos conocimiento. El productor no está dispuesto a perder millones de pesos que ha invertido en el musical y aseveró que ni la editora Universal Music ni la Sociedad de Compositores tienen sustento en sus demandas. La demanda no está sustentada y tan no está sustentada que necesitan recurrir a poner una fianza para tratar de obligar a la ley, a la autoridad, a forzarla a tomar una decisión o a tomar una manera de proceder. Creo que la autoridad, y creo que era justo, que nos hubiera preguntado si realmente con un millón de pesos ellos consideraban que era nuestro gasto o que era el costo que nosotros tenemos, el perjuicio que tenemos de dejar de dar función. Porque ahora que siempre me han preguntado que cuánto cuesta, que cuánto es la inversión y en fin, siempre les contesto, son muchos millones, y la inversión de este proyecto sí son muchos millones, pero la inversión de una semana, lo que cuesta dar funciones un fin de semana, es por lo menos de 10 millones de pesos. En taquilla tenemos que superar estos 10 millones para poder más o menos equilibrar y evidentemente hasta sacar una utilidad. Por último, Suárez confía en la ley y espera restrenar el 9 de diciembre. Donde cinco días levantarán los sellos, o sea, vienen, los ponen y dicen, nada más es una medida de sanción. Pues dice el INPIC que sin pruebas ni nada, ellos deciden poner estos sellos y dice... Con imágenes de Giovanni Berrios para la cuchara, Nachel y Cisner.